Hola a todos y a todas, soy Eloy Cano, soy técnico del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga y me gustaría que en los próximos minutos me acompañarais en este recorrido que os voy a mostrar por las instalaciones deportivas de las que dispone la universidad, para que sepáis la oferta deportiva que tenemos para todos vosotros y para toda la comunidad universitaria. En principio me gustaría comentaros que la importancia que le da la universidad al deporte y a la práctica deportiva viene motivada porque el deporte, la práctica deportiva, entendemos que forma parte de la formación integral de la persona y como vais a estar en esta universidad durante los próximos años formándoos académicamente y también como personas pues entendemos que el deporte es una herramienta básica para complementar y completar esa formación integral. A continuación os voy a enseñar lo que son las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Universitario. Os tengo que decir que la Universidad de Málaga dispone de unas instalaciones deportivas que son modélicas y que son muy importantes a nivel nacional, no solo ya en Andalucía, entre las nuevas universidades públicas que tenemos sino incluso a nivel nacional. Prácticamente todas las instalaciones están concentradas en lo que es el Complejo Deportivo Universitario que se encuentra justo en el centro del campus de Teatinos, en la conexión con la ampliación y dispone, como podéis ver en las imágenes, de un sinfín de instalaciones distintas. Desde un pabellón cubierto, multiusos, una piscina cubierta, campos exteriores de césped natural y césped artificial, pistas de atletismo, circuito natural de carrera, salas polivalentes, pistas de pádel, de squash... En definitiva, todo tipo de instalaciones para asegurar el disfrute y la práctica de todas o el máximo posible de modalidades deportivas que se pueden hacer en nuestra universidad. A continuación os voy a contar un poco qué prácticas deportivas, qué actividades deportivas se pueden realizar en el Complejo Deportivo Universitario. Sí es importante comentaros que el primer paso siempre es sacarse, conseguir la tarjeta deportiva. La tarjeta deportiva es la llave que te abre las puertas del Complejo Deportivo para participar bien en el programa de actividades, bien en las competiciones internas o incluso participar representando a la universidad en las competiciones interuniversitarias. Empezamos por el programa de actividades. La Universidad de Málaga oferta anualmente, desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, un amplio programa de actividades, en total unas 60, divididas en cinco bloques. Hay actividades de bloque de salud, cursos deportivos, actividades de mantenimiento, actividades acuáticas y actividades infantiles y juveniles. Todas ellas destinadas a todos los grupos de edad de la comunidad universitaria. Tened en cuenta que con nosotros hacen deporte el profesorado, el personal, sus familias y, por supuesto, los alumnos y el resto de la comunidad universitaria. Dentro de esta oferta, pues, como os he dicho, son cinco bloques distintos de actividad y la oferta es bastante amplia. Hay todo tipo de actividades para todos los gustos, para todos los intereses de práctica deportiva y en todos los horarios disponibles, desde las ocho y media de la mañana que abre la instalación hasta las once de la noche en horario normal. La actividad principal de competición que oferta la universidad es el trofeo rector. El trofeo rector, que este año cumple su edición número 49, es una competición interna que se desarrolla durante prácticamente todo el curso, en la que se ofertan habitualmente en torno a 15, 17 modalidades deportivas distintas. Estas divididas en deportes individuales, atletismo, tenis, pádel, que se consideran individuales o de pareja, y luego hay competiciones también de deportes de equipo que normalmente se hacen por asociación de alumnos o alumnas de la misma facultad. Es decir, dentro de tu facultad puedes hacer un equipo de baloncesto, de voleibol, de fútbol sala, e inscribirlo a la competición del trofeo rector correspondiente. Hay otras actividades también, otras competiciones dentro del ámbito de las competiciones internas, como es la Copa Intercentros, que ya se hace por selecciones de cada una de las facultades, así como otro tipo de actividades y eventos que organizamos a lo largo del año, como es una carrera popular, que hacemos todos los años, el campo a través, que se hace en navidades, y algunas otras actividades relacionadas con otros deportes más específicos, como pueden ser los pools de pádel o los open de tenis. Otra posibilidad de práctica deportiva es participar representando a la Universidad de Málaga en las selecciones universitarias. La Universidad de Málaga, Málaga en concreto, sabemos que tiene un alto potencial a nivel de deporte federado en muchas disciplinas y la Universidad de Málaga no se queda atrás en eso. Compite representando a la Universidad en los campeonatos de Andalucía universitarios que se convocan anualmente en 14 modalidades deportivas distintas, así como en los campeonatos de España que convoca el Consejo Superior de Deportes a través del CEDUL, Comité Español de Deporte Universitario, y en el que la Universidad de Málaga participa en prácticamente todas las modalidades convocadas, son aproximadamente 20-25 cada año. Normalmente, para los campeonatos de España universitarios de deportes de equipo es necesario haber conseguido el Campeonato Andaluz, que además normalmente obtenemos buenos resultados como universidad, y en la competición individual, campeonatos de España universitarios de ajedrez, atletismo, natación, ya va en función de marcas mínimas, que también tenemos normalmente todos los años una amplia representación de alumnos y alumnas de la Universidad que tienen esas marcas al realizar estas modalidades deportivas. Decir también que la posibilidad, el conseguir el Campeonato de España, la Universidad de Málaga, a día de hoy es campeona de España universitaria en varias modalidades deportivas, te posibilita participar representándonos en el Campeonato de Europa Universitario. La Universidad de Málaga es actualmente campeona de Europa Universitaria de golf femenino, de karate femenino, de fútbol sala femenino, y es bronce en baloncesto 3x3. En la última clasificación de EUSA, el organismo europeo que se encarga de organizar los campeonatos europeos, la Universidad de Málaga quedó clasificada en quinta posición del total de universidades europeas. Otra posibilidad de participación deportiva es a través del Deporte Federado en sí. El Club Deportivo Universidad de Málaga tiene tres equipos que representan en competición federada nuestra universidad. Un equipo de judo, que participa en torneos nacionales y en campeonatos nacionales y autonómicos. El equipo femenino de rugby, que participa en la Liga Andaluza, actualmente es el campeón de Andalucía, y quizás el que pueda hacer que conozcáis un poco más es el del equipo de fútbol sala, que a día de hoy, siendo un equipo de la universidad y formado por la mayoría de jugadores universitarios, juega en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es la mejor liga del mundo de fútbol sala. Dentro de las actividades y eventos que organiza el servicio de deporte, una de nuestras preocupaciones siempre es atender y preservar el sentido de la responsabilidad social en el deporte. Habitualmente, a lo largo del año, ya os digo, no nos limitamos a organizar competiciones, eventos, actividades, sino que, además, procuramos usar cualquier excusa, cualquier motivación, cualquier invitación que nos hagan, desde cualquier asociación, cualquier necesidad de ayuda para, a través de la práctica deportiva, realizar actividades de concienciación social e incluso, como habéis visto en el vídeo, todos los años, a través de las inscripciones en el Trofeo Rector, que, como os comenté antes, es la principal competición interna, mandamos, normalmente, un envío de ropa o de material deportivo a través de una ONG a algún país africano. Como os he dicho, usamos cualquier excusa para generar un evento o una actividad deportiva y, durante todo el año, durante todo el calendario académico, organizamos eventos y situaciones para hacer deporte que lo llamamos promoción deportiva en cualquiera de las fechas que resalta el calendario. Desde las semanas culturales, día del patrón de los centros, celebramos un Halloween deportivo, hacemos también una celebración del Black Friday de San Valentín Deportivo. Cualquier excusa y cualquier motivo es bueno para hacer algo que atraiga a la práctica deportiva y nos motive a hacer deporte. También quiero destacar, hablando de responsabilidad social y de promoción deportiva, que tenemos una preocupación importante y constante por la práctica deportiva femenina. Por eso, una de las actividades más importantes que hacemos a lo largo del año es la Semana Deportiva de la Mujer, en la que tratamos de potenciar y posibilitar y favorecer la práctica deportiva en el alumnado de la Universidad de Málaga, en el alumnado femenino, y, a su vez, también cabe destacar que nuestro programa de actividades procura, en la medida de sus posibilidades, ser inclusivo. No tenemos un programa de actividades para alumnos con discapacidad, pero sí procuramos atender todas las necesidades que aquellos alumnos o alumnas con discapacidad que quieran participar en nuestro programa, poder atenderlas y poder adaptar la actividad, el espacio, la misma programación de la actividad para que puedan sentirse cómodos y hacerlas con toda la normalidad posible. Otra posibilidad de participar con el servicio de deportes durante el curso es como voluntario deportivo en cada una de las actividades y eventos que organizamos. Además de esto, también os comunico que este año hemos puesto en marcha, aunque ya lo hacíamos de antes, pero lo hemos oficializado un programa de prácticas curriculares de alumnos de grado, de manera que en aquellos grados donde tengáis la necesidad o la posibilidad de hacer prácticas, podáis hacerlas con nosotros en las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario. Además, la posibilidad de participar como voluntario en alguna de las competiciones que organizamos, incluso a nivel internacional, supone vivir una experiencia inolvidable, aparte de que puedes realizar prácticas tanto de idioma como de específicamente el grado que estés estudiando. Todo esto, toda la participación de los deportistas representando a la universidad bien en competiciones interuniversitarias, como he dicho, campeonatos de Andalucía, de España o de Europa, o bien en deporte federado, significa para la universidad un elemento importante de conciliación. Por este motivo, la Universidad de Málaga tiene un Estatuto del Deportista Universitario. Es la Universidad de Málaga la primera universidad española que aprobó en Consejo de Gobierno y que publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un Estatuto que defiende los derechos que posibilita la conciliación de la práctica deportiva y académica de nuestros alumnos y alumnas. Uno de los principales elementos de desarrollo de este estatuto es el programa DUMAM, Deportistas Universitarios de Alto Nivel. Este año pasado, en el programa DUMAM, había más de 100 deportistas inscritos y los beneficios que pueden obtener van desde la posibilidad, por coincidencia de fechas con competiciones, de aplazar exámenes, prácticas, clases y demás, el tener la posibilidad de una tutorización académica en tu centro y el uso de determinados servicios en el complejo deportivo relacionados con la atención médica y fisioterapéutica. Y ya por último, simplemente enseñaros un poco lo que hemos hecho desde que se declaró la pandemia. Aquí en este vídeo podéis ver que desde el día 13 de marzo, cuando se declara el estado de alarma, decidimos seguir haciendo deporte desde nuestras casas. Los técnicos que imparten las actividades empezaron a diseñar un programa completo de vídeos, de sesiones, de entrenamiento, de rutinas, incluso vídeos en directo a través de Facebook Live y de YouTube, de manera que todos los que hacían deporte con nosotros hasta esa fecha, que fijaros, eran casi 2.400 los usuarios que estaban inscritos solo en el programa de actividades, pudieran seguir haciendo deporte. Este vídeo que estáis viendo es una muestra de los más de 200 que recibimos de usuarios de ese programa que nos seguían a diario. La repercusión fue enorme y la verdad es que nos sentimos tremendamente orgullosos de que hubiera días donde el pico de reproducciones de vídeos estaba cercano a los 20.000. Bueno, y esto os enseña un poco cómo es el deporte a día de hoy. Una vez que, como digo, acabó el confinamiento, nos echamos todo a la calle a hacer deporte, todos dimos la necesidad de hacer deporte. Ya os dije al principio que para la universidad es fundamental tanto en el plano físico como en el mental y entendemos que ahora más que nunca hacer deporte es necesario y es conveniente para superar muchas situaciones en la vida. Y aparte de los valores que el deporte te da, sobre todo relacionados con el espíritu de superación, el sentido de la responsabilidad, el trabajo en equipo, esto que veis es como hacemos deporte a día de hoy. A pesar de las limitaciones, de las restricciones, de los protocolos, de todas las normas y medidas vigentes, pues nos hemos adaptado, hemos procurado hacer, en la medida de nuestras posibilidades, un ejercicio de resiliencia porque estábamos convencidos que todos en la universidad, todos los que venían a hacer deporte a la universidad, querían seguir haciendo su deporte y lo hemos conseguido con mascarillas, con todas las medidas obligatorias y exigidas, con gel hidroalcohólico, con desinfección de material y, bueno, muy orgullosos porque estamos haciendo todo el deporte. Si os quería recordar, porque en los próximos meses os vais a enfrentar a la prueba de acceso a la universidad, estoy seguro que os va a salir perfectamente, que el año que viene estáis todos aquí. Este canal de YouTube, Deportes Huma en Casa, donde hay aproximadamente 150 vídeos colgados, yo os digo, con rutinas de entrenamiento, con ejercicios, con clases temáticas, cuando os sentáis agobiados, cuando os sintáis que necesitáis liberar un poco de presión o desconectar un poco del estudio, os recomiendo que paséis por aquí y hagáis un poquito de deporte. Y, por último, bueno, estas son nuestras formas de contacto a día de hoy, todo virtualizado, por supuesto, página web, redes sociales y el año que viene, en el mes de septiembre, os esperamos por aquí. Seguro que podemos hacer todo el deporte.